¿Cuáles son las características que una buena laptop gaming debería tener? Pues la verdad son las mismas que las de una PC de escritorio, es decir, un procesador de varios núcleos, almacenamiento preferiblemente SSD, una gráfica dedicada y suficiente memoria RAM. Pero tratándose de portátiles existen otros factores a tener en cuenta, como la batería, la pantalla, el teclado y obvio su precio también. Esto hacen que escoger una buena laptop gaming sea algo confuso. Por eso mi objetivo con este video es ofrecerte las mejores laptop gaming de este 2020. Yo soy Javi, comencemos. Número 6 Si lo que buscas es la mejor portabilidad y la mejor autonomía, la Asus ROX Firus G14 es la mejor opción. Su fabricación en magnesio la hacen muy ligera y muy sólida. Su delgado y elegante diseño la alejan por completo de los llamativos y excéntricos diseños gaming. Está disponible en dos hermosos colores, el blanco luna y el gris eclipse. Sus pequeños agujeros en la cubierta me recuerdan mucho al hermoso diseño de la Xbox One S. Ahora, que no te confunda su aspecto bastante simplón. Y es que es una de las laptop gaming más potentes del mercado. Equipada con un Ryzen 4900HS que, simplemente, es el mejor procesador para laptops que existe en la actualidad. Una gráfica Nvidia RTX 2060 Max-Q, 16 GB de RAM y una unidad M.2 de 1 TB, hacen que este ordenador pueda ejecutar juegos como el Red Dead Redemption 2 o Battlefield V en calidad ultra y con el RTX activo, tal y como estás viendo en pantalla. Sumado a una autonomía de 11 horas de productividad continua o 4 horas continuas ejecutando juegos AAA, hacen que sea una de las mejores baterías en una laptop gaming. Además, su pantalla Full HD con tasa de refresco de 120 Hz y un teclado bastante cómodo, convierten a esta laptop en una de las mejores opciones para gaming. Número 5 Las laptops con pantalla de 17 pulgadas no son para todo el mundo. Son grandes, robustas y pesadas, aunque su tamaño también permite ser las más potentes del mercado. Y eso es precisamente lo que es la Alienware M17 R3, potencia pura. En su configuración más alta y la más cara, incorpora un procesador i9 de última generación. Una gráfica RTX 2080 Super que, como dato curioso, no es la más Q, sino es la versión que usan las PCs de escritorio. 32 GB de RAM, 4 TB repartidos en dos unidades M.2 y una pantalla de 4K a 60 Hz. Y como debes suponer, este equipo puede correr cualquier juego sin ningún tipo de problemas, como lo estás viendo en pantalla con el Metro Exodus o el más reciente Control. Ambos en Ultra y con el RTX activo. En la parte estética tenemos una laptop muy gaming, sílabe cerrada parece una nave espacial. Tiene RGB en todas partes y lo más impresionante es su parte trasera con ese enorme marco RGB. No es la laptop más discreta, pero tampoco intenta hacerlo. En cuanto a su autonomía, teniendo en cuenta los componentes que la integran, es normal que no dure demasiado la batería. En fin, si lo que buscas es una computadora para el gaming puro de 17 pulgadas y estás dispuesto a vender un hígado para pagarla, esta es tu mejor opción. Número 4 Si hay algo que tiene el mundo gaming es que no es barato. Y más cuando hablamos de portátiles donde una laptop gaming fácilmente supera la barrera de los mil dólares. Y aunque hay fabricantes que te venden equipos de entre 300 y 400 dólares, la verdad es que de gaming solo tienen el nombre. Ahora, si lo que buscas es una opción económica que te brinde una verdadera experiencia gaming, la Dell G315 es la mejor opción. De su exterior no hay mucho que comentar. Es una laptop bastante elegante. En su interior es donde está la magia. Procesador i5 serie 9. Gráfica 1650 Max-Q. 8 GB de memoria RAM. Almacenamiento SSD de 128 GB y HDD de 1 TB. Todo esto acompañado de una pantalla blanda de 15 pulgadas. Este conjunto es capaz de correr juegos como Battlefield V en 60 FPS o The Division 2 a 30 FPS. Ambos juegos en ultra tal y como ves en pantalla. Sin duda alguna es la laptop más económica que te ofrece la mejor y más completa experiencia gaming. Número 3. Uno de los mayores problemas de las portátiles gaming es la imposibilidad de poder actualizar sus componentes. Y aunque la mayoría de los fabricantes te permiten ampliar la memoria RAM o el almacenamiento, cuando hablamos de componentes verdaderamente importantes como la CPU o la GPU es prácticamente imposible. Y de hecho es uno de los grandes problemas de las portátiles frente a las PCs de escritorios. Aunque recientemente la marca Alienware está intentando cambiar eso con su laptop Area 51M. En la parte estética tenemos una laptop que sigue la línea de la M17 R3, una nave espacial con muchos RGB. En sus entrañas un procesador Intel i9-9900K. Gráfica Nvidia 2080 en la versión de escritorio. 64 GB de memoria RAM, 2 TB en 2 unidades M.2, una pantalla de 17 pulgadas a 144 Hz y obviamente puede con cualquier juego tal y como has estado viendo en los Verge Mash en pantalla. Lo especial de esta laptop radica en la posibilidad de actualizar la CPU, la GPU, la memoria RAM y su almacenamiento. Haciendo que esta laptop dure mucho más que las demás, sin duda una de las mejores opciones, de las más potentes y claro, de las más caras también. Número 2 El mundo de los eSports cada vez es más grande y cada vez hay más personas queriendo ser el próximo ninja de su generación. Aunque la mayoría de las personas no saben que necesitan una computadora muy potente y con un monitor con una alta tasa de refresco. Y conseguir eso en una portátil no es fácil. Pero afortunadamente la Asus Rockstreaks Card de 17 pulgadas G732 tiene todo para que seas la próxima estrella de los eSports. Con un diseño elegante pero sin dejar por fuera los RGB, porque todos sabemos que aumentan los FPS, hacen que sea una computadora elegantemente gaming. En su interior tenemos lo más top de lo top y 9 de última generación, gráfica RTX 2080 Super, 32 GB de memoria RAM, 2 TB en dos discos M.2 y claro, que este PC puede mover absolutamente todos los juegos de eSports como CSGO, Low, Fortnite y más. Incluso puede mover los juegos más demandantes de la industria en alto y con el RTX activo. Pero además de potencia pura, su monitor Full HD a 300 cuadros por segundo harán que no se te escape ningún movimiento en esas partidas millonarias. Así que ya sabes, si quieres la mejor laptop para eSports, esta es tu mejor opción. Cuando se trata de mayor productividad, todos estamos de acuerdo que dos o más pantallas es lo más adecuado. Y aunque muchos fabricantes han intentado introducir dos pantallas a sus portátiles, ninguno lo ha conseguido tan bien como la Asus Rocksepheros Duo 15. Su diseño es totalmente futurista, en un color gris metal y con una segunda pantalla que se eleva conforme se eleva la tapa superior, dan como resultado un diseño que atraerá todas las miradas. Tener dos pantallas a 4K táctiles nos permitirá mayor eficiencia para realizar múltiples tareas, como la edición de videos, fotos o el streaming de videojuegos. En su interior tenemos lo más top del mercado, procesador i9 de última generación, gráfica RTX 2080 Super Max-Q, 32 GB de memoria RAM, 2 TB de almacenamiento en dos unidades M.2, dan como resultado que esta máquina pueda correr cualquier juego de esta y la próxima generación, tal y como estás viendo en pantalla. Ahora, también es una de las laptops con mayor sistema de enfriamiento, gracias al enorme espacio que tiene, gracias a la ubicación de la segunda pantalla, que permite una mejor circulación de aire. En fin, si lo que buscas es la mejor laptop que el dinero puede comprar, esta es tu mejor opción. Y estas fueron las mejores laptops de este 2020, hasta ahora. Como ven, traté de cubrir todas las necesidades de los diferentes usuarios. Si tu laptop favorita o tu laptop predilecta no salió en este top y consideras que debió salir, déjamelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Javi, esto es La Caja Tutoriales y antes de despedirme, si te gustó el video dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.